Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita y aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Ya te vas de mi cariño Te cansaron mi pobreza Fue puntada del destino traidor, decirle que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé tus falsedades Toditita es tu mentira mi amor, yo siempre creí en verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te va que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que haya en mal a mi amor Ahí ni la hierba crece Caballo Prieto Azabache Como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Viña En una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba en camilla Le dijo villa A su asistente Me apartas de ese caballo Por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas Igual que yo Que me gustas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Te arrancaste el alma En pedazos Y ahora en soñoso Me dejas morir Sabes bien que mi vida Es tu vida Que la tienes rendida En tus brazos Si me niegas Tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Vielosa de Dios Si tus besos Es que son anhelos Que venga la muerte Y lo lleve a los dos